Cientos de salvadoreñas entre feministas y defensoras de derechos humanos alzaron su voz para exigir salud y educación sexual integral, la generación de políticas públicas que contribuyan a prevenir los embarazos en niñas y adolescentes y los feminicidios. A propósito del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, las mujeres de diferentes zonas de El Salvador se concentraron en el conocido Parque Cuscatlán, para luego movilizarse hacia la Asamblea Legislativa para entregar un documento con varias exigencias, la activista Morena Herrera de la colectiva feminista. Tenemos varias exigencias que tienen que ver con los derechos concretos a la salud de las mujeres. De acuerdo con la Organización de Mujeres Salvadoreñas, que retoma datos del Ministerio de Salud, en el primer trimestre del año 2021 se registraron 138 embarazos en niñas entre los 10 y 14 años y 3.555 en adolescentes de 15 a 19 años. La ONG señaló recientemente en un comunicado que estas cifras deben poner en alerta a toda la sociedad salvadoreña y especialmente al Sistema de Protección de Niñas y Adolescencia, ya que en términos porcentuales los embarazos de niñas y adolescentes representan el 22,8% del total de embarazos registrados en el año 2020.